Entonces, en la injuria arnal aguda, mucho cuidado, en una ira, vamos a poner así, ¿no? En una ira perrenal, fíjense, se conserva bastante bien todo. Los microbilis, los desmosomas, todo el ensamblaje celular, perfecto, sin daño, en una ira perrenal. En una ira intrínseca, comienza a perderse material celular, ¿no? Los microbellos comienzan a disminuir, comienza a haber desestructuración intercelular, comienzan a esfoliarse, miren, los tubulis se comienzan a esfoliar y estas células que se descaman, comienzan a producir obstrucción a nivel tubular. Pero luego, se estabiliza el daño y luego, entonces, empieza la fase, que habíamos dicho, de recuperación, ¿no? Fase de recuperación. En una ira perrenal, el daño también es transitorio. Si no es transitorio, es permanente, ya no es per, ya no es per, ya no es perrenal. Si ya no es perrenal, ¿qué cosa será? Intrínseco. ¿Qué tipo? Intersticial. Y eso puede ocurrir por obstrucción intrínseca, obstrucción desde afuera, puede ser a nivel del ureter, del cuello vesical, de la uretra, o sea, a cualquier nivel donde se produzca obstrucción. Puede ser un cálculo que es típico, pues una neoplasia, por ejemplo, de la vía urinaria. Puede ser una alteración nerviosa, una disautonomía vegetativa, una vejiga neurogénica en el diabético, por ejemplo, donde se obstruye la salida del flujo de la orina que ya se formó. Entonces, de seguro se deben estar preguntando, ¿y cómo yo voy a saber si el paciente tiene una ira prerrenal todavía? O si ya el riñón se dañó y ha hecho una necrosis tubular aguda de tipo isquémica. Claro, porque usted dirá, sí, pero mi paciente estrió por los bomberos, los bomberos dicen que le han llamado a los vecinos porque el paciente desde ayer no salía, le encontraron al anciano de 80 años deshidratado y el señor dice que desde ayer está con diarrea. ¿Qué debe ser? Ira prerrenal. Debe ser entre comillas, pero si la diarrea es muy intensa y ha habido mucha hipoperfusión, el daño va a ser tan severo que ya no es una ira prerrenal, es una ira intrínseca. Entonces, la forma de poder diferenciar una u otra es importante porque el tratamiento es diferente. El manejo de una ira intrínseca es diferente al manejo de una ira prerrenal. En el caso de una ira prerrenal, hay que mejorar la perfusión renal. Ya sea porque le falte volumen, porque hay que mejorar la contractilidad corazón, depende. En cambio, en una ira intrínseca, el tratamiento es evitar que se siga dañando más y esperar que se recupere. Parece tonto, pero ese es el manejo. El manejo de una ira intrínseca es evitar que se siga dañando más, o sea, identificar la causa, erradicar esa causa y dejar que el riñón se recupere. Claro, si el daño es tan intenso que eso que ha quedado funcionando del riñón no es suficiente para eliminar las toxinas del cuerpo, es ahí donde se necesita la terapia dialítica. Que no siempre se realiza, o sea, una ira intrínseca dentro del manejo, dentro del manejo de una ira intrínseca, mejor lo vemos acá para que quede más claro, dentro del manejo de una ira intrínseca se puede considerar terapia dialítica. Se puede, ¿cuándo? Cuando el daño intrínseco es muy severo. No importa si es glomerular, intersticial o tubular, no importa. Cuando el daño es muy severo, y vamos a ver los criterios en un momento, se indica terapia dialítica. En cambio, pues, en una ira prerrenal y posrenal no se usa, pues, terapia dialítica. No tiene sentido porque se resuelve el problema que lo origina y es suficiente. Entonces, en la ira intrínseca, en la medida que sea más severo el daño, hay más posibilidad de que se use la terapia de reemplazo renal. Bien, pero para concretar la idea, ¿cómo diferenciamos una ira prerrenal, que también se llamaría hiperasoemia prerrenal, o simplemente asoemia prerrenal, de una necrosis tubular aguda. Ojo, necrosis tubular aguda isquémica, específicamente del isquémico. Estos datos, estos valores que ven ustedes acá, han sido formulados, sobre todo para una necrosis tubular aguda isquémica, que diferencia de una ira prerrenal. No todos los valores de los libros son iguales, ¿no? Por ejemplo, acá no hay mucho problema. Para diferenciar una ira prerrenal de una necrosis tubular aguda, evaluando la densidad urinaria, ahí sí no hay problema. ¿Qué se evalúa? Si la densidad en la orina es más de 1018, o sea, tengo un paciente con una ira, pero su densidad en la orina es 1018, más de 1020. Se acabó. Ese paciente aún concentra. Si concentra, el tubuli está bien. Y si el tubuli está bien, es una ira prerrenal. En cambio, si la densidad en la orina de ese paciente ya está en 1010, 1008, 1005, ese tubuli ya no concentra ya. Entonces, el tubuli se ha dañado, ese debe ser una necrosis tubular aguda. Si el sodio en orina, si el sodio en orina es menos de 20 mil equivalentes por litro, significa que pierde poco sodio en orina, eso traduce que el tubuli funciona bien y no deja que escape el sodio, porque como le falta volumen, lo recupera. Entonces, un sodio en orina menor a 20 mil equivalentes por litro, indica integridad del tubuli. Ir a prerrenal. En cambio, si el sodio en orina es más de 20 mil equivalentes por litro, significa que hay mucho sodio en orina, significa que el tubuli ya se dañó, significa que se le está escapando el tubuli y entonces debemos estar ante una necrosis tubular aguda de tipo isquémica. Uno podría seguir evaluando otros parámetros, por ejemplo, la osmolaridad en la orina. La osmolaridad en la orina, cuando está por encima de 500 milismoles, significa que hay buena concentración, que el tubuli está íntegro. Pero si la osmolaridad en la orina está 280, muy parecida al plasma, 280, 290, eso significa que no hay buena osmolaridad y entonces el tubuli ya debe estar dañado, no concentra, entonces ya hablamos de una necrosis tubular aguda. El sedimento de la orina también ayuda mucho, porque si imaginan un sedimento de este tubuli donde ha habido descamación, ¿qué vamos a encontrar? Células epiteliales y cilindros granulosos. Estas células que están descamándose van a formar los llamados cilindros granulosos y justamente encontrar cilindros granulosos es el dato clave para pensar en una necrosis tubular aguda. También vamos a encontrar células tubulares que se han descamado, como acaban de ver. En cambio, en un paciente que tiene una ira prerrenal, donde no hay necrosis y no hay daño permanente, ¿qué encontramos en el sedimento? Cilindros normales. ¿Qué cilindros normales hay? Los cilindros llamados i-alinos. Cilindros y-alinos que están constituidos por una proteína que seguro también lo acaban de ver el día de ayer o anteayer, la proteína de Tams-Horsfall. Ya, pero ustedes dicen, bueno, pues mucho parámetro, ¿no? ¿Habrá algún parámetro más específico para poder diferenciar uno u otro? Sí, el parámetro más específico es el FENA. ¿Qué cosa es el FENA? Fracción de excreción de sodio. Usted dirá, pero ¿y eso cómo se calcula? Acá está la fórmula, ¿no? Usted dirá, ya, pero ¿y eso cómo se come, no? Sigo sin entender. Bueno, más o menos entiéndalo de esta forma. La fracción de excreción del sodio es el porcentaje de sodio que se excreta, por eso se llama excreción. Es el porcentaje de sodio que se excreta por la orina de lo que se filtró en el glomérulo. O sea, se filtró una cantidad determinada de sodio por el glomérulo, pero casi todo se reabsorbe en el túbuli, en los túbulis. Una pequeña cantidad nada más se excreta, frecuentemente menos del 1%. Si se excreta más del 1%, significa que el túbuli está fallado. Está fallando y por ese motivo un FENA más del 1% indica daño intrínseco. En cambio, si el FENA, la fracción de excreción de sodio, es poquita, si la cantidad de sodio que se pierde es menos del 1% del total que se filtró, eso indica una ira prerrenal. En algunos textos, mentira, en muchos textos, pero no más de lo que dicen 1%, en muchos textos van a encontrar que el FENA, para definirlo como compatible con una necrosis tubular aguda, el FENA es más de 2%. O sea, hay un vacío entre 1 y 2%, una brecha entre 1 y 2% que no podemos decir si es prerrenal o si es intrínseco. Pero en la mayor parte de los textos van a encontrar que el FENA menos de 1 orienta a pensar en prerrenal y un FENA mayor a 1 orienta a pensar en NTA. Claro, si es 2, 3, 4, 5, 6, mientras más alto sea, por supuesto que pensaremos con mayor probabilidad en una necrosis tubular aguda. Entonces, recuerden, el FENA es el valor más específico de todos los que están acá para pensar en uno u otro tipo de ira. Aquí están algunos otros datos que también complementan. También complementan. Hay un valor que se denomina índice de insuficiencia renal. Acá está la fórmula para poder encontrar. No se estresen pensando, ahora me van a pedir calcular el FENA. No, no les van a pedir eso. Es poco, es improbable. Entonces, hay un índice de insuficiencia renal que se halla de esta forma utilizando el sodio en orina, la creatinina en orina y la creatinina en plasma. Y dividiéndolo, como ven ustedes acá, si es menos de 1 o más de 1, me da uno u otro tipo de ira. Acá está el FENA que les había comentado. Por ejemplo, acá dice, menos de 1, FENA, prerrenal. Más de 2, NTA. Ya, pero acabamos de decir que la mayor parte de textos es menos de 1 y más de 1. Entonces, lo aclaro porque esto, a ver, después de haber visto el último examen hecho por CONARM, uno realmente ya está, pues, estresado porque no sabe qué cosa van a agarrar para poder saber una respuesta correcta o no. Entonces, yo les podría decir que 10 textos de libro-textos, no les refiero, pues, de revisiones o revistas manuales, no, de libros-textos. Vamos a poner, pues, de 10, 6 de ellos hablan 1 menos 1 más. En cambio, 4 de ellos hablan menos 1 o más 2. Entonces, digamos que hay esas dos consideraciones para este dato. Concentración de sodio en orina, igualito, ¿no? Eso también nos lo comenté. También, yo les he dado el valor acá, de 20, 20. Ya, pero también algunos textos señalan que para hablar de una ira prerrenal, más exacto es decir, menos de 10. Menos de 10, ¿no? Como acá, ¿no? Concentración de sodio en orina, menos de 10. Prerrenal, concentración de sodio en orina, más de 20, necrosis tubular aguda. Sí, pero para que no olviden también, y como lo acabo de comentar, 20 también puede ser un punto de corte importante y, de hecho, que es el más frecuente que 10 para menos, me refiero, en una prerrenal. Y hay otros valores más que, de repente, ya no son muy relevantes que ustedes lo recuerden. La densidad urinaria, que ya lo comentamos, esto es la osmolaridad en orina. También aquí, la osmolaridad en orina, fíjense, necrosis tubular aguda, yo les había dicho 280, más o menos la osmolaridad del plasma, pero pueden encontrar también un poco más del valor, pero siempre menor a 350, ¿no? Acá sí les puede complicar un poco. Recuerden que el BUM, no lo usamos mucho en nuestro país, ¿no? El BUM en Estados Unidos, en otras latitudes, aquí nosotros que usamos habitualmente, URIA. Entonces, hay asociaciones entre URIA y BUM, pero lo que no deben olvidar es que, básicamente, el BUM es la mitad, aproximadamente, el BUM es la mitad de la URIA. O sea, si me dicen a mí que tengo un BUM de 15, eso debe ser más o menos una URIA de 30, aproximadamente, ¿no? O al revés, si me dicen que tengo una URIA de 30, el BUM debe ser la mitad, 15, ¿no? Lo digo porque hay algunos parámetros que sí son muy importantes, que vamos a ver luego, por ejemplo, acá, el BUM dividido entre la creatinina, ojo, en el plasma, podríamos haber también dicho URIA sobre creatinina en el plasma, como está acá abajo, es una relación muy importante, ¿por qué? Porque cuando hay más URIA elevada que creatinina, cuando hay una URIA, no solamente se eleva la creatinina, ojo, cuando hay una URIA, también se eleva la URIA. La URIA, el valor normal es hasta 40, ¿no? De 20 a 40 miligramos por decilitro, ese es el valor normal, hasta 40. Y de creatinina, vamos a poner, pues, que su valor normal es hasta 1. Entonces, cuando hay una URIA, la creatinina se eleva, ¿no? 1.2, 1.5, 2, 2.5, pero la URIA también. Bien, si la URIA se empieza a elevar mucho más en proporción que la creatinina, eso debe ser una IRA renal. En cambio, si la creatinina se eleva mucho más que la URIA, eso debe ser necrosis tubular aguda. Ejemplo, paciente que hace una IRA y viene con 200 de URIA con 3 de creatinina. 200 de URIA, 200. ¿Cuántas veces está elevado la URIA si yo les digo que tiene 200? ¿Cuántas veces? Lo normal es hasta 40. 5 veces, ¿no es cierto? 5 veces, porque claro, 40 es lo normal. Si tengo 200, son 5 veces elevados. 5 veces. ¿Y cuánto les dije que tenía de creatinina? 3, ¿no? En el ejemplo que les di, 3 de creatinina. Ya, si lo normal es 1 de creatinina, este paciente tiene 3. ¿Cuántas veces está elevado? 3. Entonces, URIA eleva 5 veces, creatinina 3 veces. ¿Quién está más elevado? La URIA. Entonces, ese paciente debe tener una IRA pre-renal. ¿No les gusta hacer ese cálculo? Entonces, fácil. URIA entre creatinina más de 40. URIA entre creatinina más de 40, pre-renal. URIA entre creatinina menos de 40, necrosis tubular aguda. Y si el ejemplo no viene URIA sobre creatinina, si no viene BOOM sobre creatinina, entonces la mitad, ¿no es cierto? Es más de 20 y menos de 20. Ese valor, ese dato también es importante que lo recuerde. Solo para aclarar, ¿cómo sería un ejemplo donde se eleva la URIA y creatinina en una necrosis tubular aguda? Un paciente que hace, por ejemplo, 5 eleva de creatinina, 5, y de URIA solamente, pues, se eleva 160. Si elevó 160, 40 es lo normal, ha elevado 4 veces. En cambio, la creatinina ha elevado 5 veces. 5 veces es más que 4 veces, elevó más creatinina que URIA, es necrosis tubular aguda. Si usted divide 160 entre 5, eso le va a salir menos de 40, entonces ya está, es una necrosis tubular aguda. Y lo que les había dicho, el sedimento, cilindros y alinos, cilindros granulosos, esto es muy importante, no se olviden. Cilindros granulosos, prácticamente le están diciendo que hay una necrosis tubular aguda en ese paciente. Ya estamos con la soemia perrenal, se recupera al 100%, dijimos, y el tratamiento es corregir la causa de fondo. La causa de fondo, ¿cuál creen que ha sido? Puede ser, pues, una falla cardíaca, un infarto de miocardio, puede ser disminución del volumen, puede ser que usaba IECA, BARA2 o AINES, suspender estos fármacos. Entonces, el paciente se va a recuperar al 100%. En la ira intrínseca, les adelanté que el manejo es identificar la causa que dañó a la ira, perdón, la causa que dañó al riñón. Hipoperfusión, frecuentemente, una hipoperfusión mantenida, intensa, muy agresiva, entonces hay que corregirlo, hay que hidratar a ese paciente. Pero el riñón ya se dañó, igualito hay que mejorar la perfusión, porque si no la recuperamos, se va a seguir dañando. ¿Usa fármacos nefrotóxicos? Suspendemos fármacos nefrotóxicos. Entonces, una vez que hemos identificado la noxa, la eliminamos porque es importante que no se dañe más el riñón. Esto es una de las, digamos, del parte del manejo, que es fundamental, pero la otra parte es ahora entonces evaluar y esperar la recuperación que dijimos que ocurre en tres a cuatro semanas. Ahora, uno no se sienta, pues, a esperar que se recupere el paciente. Hay que evaluar porque en el proceso de la recuperación puede que el daño sea más intenso y que el paciente necesite tratamiento adicional como terapia dialítica. O otro tipo de tratamiento. Veamos qué otro tipo de manejo podría requerir un paciente que está empezando a recuperarse después de una ira. De repente el paciente tiene sobrecarga de volumen, está con exceso de agua en el cuerpo. ¿Qué habría que hacer? Darle diuréticos a dosis alta para que pueda eliminar el exceso de agua. O puede que el paciente venga con deshidratación. Usted dice, ya, pero si ya se deshidrató, ya se dañó el riñón. Ya se dañó el riñón, pero igual hay que hidratarlo para evitar más daño. Y eso se hace frecuentemente con cristaloides. Como ya les comenté, si la ira fue muy intensa, terapia dialítica. Si la ira es intensa, terapia dialítica. Usted dirá, ¿y qué cosa es ira severa? Entonces, como hay un problema de definición de ira severa, lo que se hace mejor es definir condiciones o criterios que el paciente necesita tener para ser sometido a diálisis. O sea, no, a un paciente no se le hace diálisis porque lo vemos así al ojímetro, como decimos, usted creo que necesita, pues no. No, no, hay criterios importantes que lo vemos en un momento. Y el manejo de una ira porrenal, desostruir lo más pronto posible, porque si nos demoramos también es un problema. Se daña intrínsecamente la parte intersticial del riñón. No olviden que después de desostruir, imagínense que el paciente se ha obstruido, usted lo desostruye, le pone una sonda, lo desostruye, el paciente va a empezar a hacer poliuria. Y por la poliuria va a perder bastante sodio y bastante potasio y va a ser hiponatremia e hipopotasemia. Así que mucho cuidado después de desostruir una vía urinaria porque ese paciente puede presentar trastornos electrolíticos. Bien, entonces, veamos un poco la ira intrínseca. La ira intrínseca puede tener complicaciones serias. Puede que no. No, imagínense una ira intrínseca donde mueran 100 nefronas. Ni cuenta se va a ver el paciente. Pero cuando hay más muerte de nefronas, ahí se empiezan a ver las complicaciones de una ira intrínseca y eso hay que manejarlas. Por ejemplo, ya habíamos visto, una complicación es sobrecarga de volumen, edema en el paciente. ¿Cómo manejamos el edema? Primero, con terapia no farmacológica, ¿no? Hay que restringir agua, restringir sal y a este paciente hay que darle diuréticos. Muy bien, doctor, ya estamos usando 160 de furosemida y nada, ya tenemos pues daño óptico en el paciente. Ya no mejora en ese momento. Seguramente ya tenemos que plantearnos diálisis. ¿Por qué? Porque la sobrecarga de volumen, ¿qué va a condicionar? ¿Qué dijimos que condiciona? Insuficiencia cardíaca, condiciona hipertensión arterial, condiciona edema agudo de pulmón. Y todo eso obliga a que el paciente requiera diálisis. La diálisis no va a ayudar al riñón a recuperarse porque intervenga sobre él directamente, no. La diálisis lo que hace es hacer el trabajo del riñón mientras éste se recupera. O sea, al riñón hay que dejarlo que se recupere. Si es que se recupera, porque si el daño ha sido intenso, no se va a recuperar del todo. Entonces, lo que hacemos con la diálisis simplemente es ayudar su trabajo para que éste se siga recuperando. Y acá está el elemento que habíamos dicho que es frecuente dentro de la alteración electrolítica de las ciras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la primera lámina casi que les presenté alteraciones electrolíticas, les dije hiponatremia, hipercalemia? Pues justamente es muy frecuente. No siempre se presenta, pero se presenta típicamente. Y la hiponatremia es por dos motivos. Es porque pierde, pierde sodio, pierde sodio, pierde sodio y también porque acumula agua, se queda con agua. Esos son los dos mecanismos que hacen que el paciente tenga hiponatremia. Y entonces, ¿cuál sería la forma más exacta para poder manejar la hiponatremia? Restringir fluidos. Ya que la hiponatremia se exacerba con mayor sobrecarga de volumen, restringimos fluidos para que la hiponatremia no sea tan intensa. Pero con el potasio es diferente. Un paciente con falla renal no pierde potasio. Más bien, el potasio se le queda, se le acumula y hay hipercalemia. Y la hipercalemia, así como la hiponatremia, son dos patologías que vamos a ver en un momento que implican mucho riesgo para la vida. La hiponatremia implica riesgo para la vida por alteraciones del sistema nervioso central principalmente. Mientras que la hipercalemia, el riesgo de la vida del paciente esté sobre todo o supeditado a la patología cardiovascular, a presentación de arritmias malignas. Entonces, ¿es importante corregir hiponatremia e hipercalemia en el paciente? Por supuesto que sí. ¿Y qué puede matar más rápido? La hipercalemia. Muy bien. ¿Y cómo manejamos la hipercalemia? Bueno, primero, a este paciente le dejamos de dar potasio en la dieta. No, pero ya comió, ya está en el intestino el potasio. Entonces, evitamos que se absorba usando resinas de intercambio iónico, una sustancia que se da por la boca o en enemas. Entonces, hay un nombre muy frecuente que se utiliza en el mercado, no hay, pero es el nombre que está en los textos que ustedes van a recordar, que se llama cayexelate. El cayexelate es una sustancia que es, vamos a llamarlo así, captadora de potasio, evita, secuestra potasio y no permite que se absorba en el intestino. Con lo cual, entonces, estamos evitando que se absorba más potasio a este paciente que tiene mucha concentración en sangre. Ya, pero esto va a demorar, pues no, esto va a demorar días incluso para que baje el potasio. Entonces, mientras tanto, el paciente puede morir de una taquicardia ventricular. Entonces, ¿de qué forma le ayudamos eficazmente al paciente con hipercalemia? Metiendo el potasio que esté elevado en el plasma. Recuerden que esto es hipercalemia, es concentración. No significa que tenga mucho potasio en el cuerpo. Puede que sí, puede que no, no importa. Acá lo que importa es que la concentración de potasio en el plasma esté elevado. Entonces, ese potasio en el plasma hay que meterlo a las células para que baje la concentración en el plasma. Y eso se logra gracias a la glucosa con insulina que se pone endovenoso en ese paciente. Se pone 50 centímetros cúbicos de glucosa al 33% más 5 unidades de insulina. Algunos textos dicen 10 unidades de insulina. Puede usted empezar con 5 en todo caso. 50 centímetros cúbicos, repito, de glucosa al 33% con 5 unidades de insulina. En 30 minutos, se pone un volutrol, se pasa en 30 minutos. Y la insulina, lo que va a hacer con la glucosa es forzarla a que se introduzca dentro de las células. Pero cuando eso ocurre, la glucosa no se mete sola al interior de las células. Se mete junto con el potasio. Entonces, este fenómeno de ingreso de glucosa al interior de las células favorece a que el potasio también se meta y entonces su concentración disminuya. Y eso empieza a ocurrir entre los 15 a 30 minutos después que se empieza a dar la solución. Se le llama también a esta solución, solución polarizante. En los textos un poco más clásicos, va a encontrar solución polarizante para hipercalemia. ¿A qué se refiere? Se refiere al uso de glucosa con insulina concomitantemente. El bicarbonato de sodio y el beta-2 agonista, salbutamol por ejemplo, esto también mete potasio al interior de las células. O sea, cuando hay alcalinización en el plasma, cuando el plasma está alcalino, o cuando hay beta-2 agonistas, también favorece a que el potasio se meta al interior de las células, con lo cual los niveles de potasio disminuyen. ¿Y eso es rápido? Sí, eso está entre 15 a 30 minutos aproximadamente desde que se empieza a utilizar esta sustancia. Recuerden, si el paciente hace hipercalemia, puede hacer taquicardia ventricular y luego hace fibrilación ventricular y el paciente muere en diástole. El paciente que hace hipercalemia muere en diástole, a diferencia de lo que ocurre en hipocalemia, donde el paciente muere en sístole, el paciente con hipercalemia muere en diástole. Ya, pero usted dirá, pero si es tanto el riesgo de que haga taquicardia, 15 a 30 minutos es mucho. ¿No hay alguna sustancia que ayude mucho más rápido a poder mejorar ese riesgo de arritmia que tiene por la hipercalemia? Sí. Hay una sustancia que actúa más rápido, pero no porque meta potasio al interior de las células, sino que actúa más rápido porque actúa directamente sobre el corazón, evitando que el corazón se despolarice ante tanto potasio en la sangre. ¿Y qué sustancia es esta? El gluconato de calcio. Entonces, el gluconato de calcio actúa a los 5 minutos, aproximadamente, ¿no? Pero no actúa metiendo potasio al interior de las células. El gluconato de calcio estabiliza la membrana citoplasmática del cardiomiosito. Es un estabilizador del potencial de membrana, así que se hace más difícil su despolarización. Entonces, puede haber mucho potasio, pero no se despolariza, o es más difícil que lo haga. Eso da pie, da tiempo para que comience a actuar la glucosa con insulina y el beta-2 agonista con el bicarbonato y vayan bajando el potasio. Ya, si usted usó todo esto y el paciente sigue con hipercalemia, tiene 6.5, 7, 7.5, ese es un riesgo serio para la vida, ese paciente necesita terapia de diálisis. O sea, si usted no puede mejorar la hipercalemia con los fármacos que acaba de dar, eso es indicación de diálisis de emergencia. Las complicaciones que también debemos tener en cuenta en una ira es la acidosis metabólica y eso ocurre por acúmulo de sustancias tóxicas de ácidos que se forman constantemente por metabolismo de carbohidratos, metabolismo de grasas, metabolismo de proteínas. Y entonces para ello evitamos exceso de proteínas, damos bicarbonato de sodio, pero si aún así el paciente continúa con acidosis metabólica, la indicación es diálisis. Las guías también aquí fluctúan un poco, algunas guías señalan puntos de corte de 12.000 equivalentes o menos, otras guías señalan 10.000 equivalentes o menos para considerar la terapia dialítica en este paciente cuando no responde a bicarbonato de sodio. El fósforo, ya les dije, ¿se acuerdan? El fósforo se eleva, característicamente el fósforo se eleva y el calcio disminuye. Esto es muy típico, fósforo aumenta, calcio disminuye y magnesio también se eleva. ¿Cómo manejamos el exceso de fósforo? Restringimos fósforo en la dieta y usamos fijadores de fósforo. ¿Qué fijadores de fósforo utilizamos? El calcio, calcio bioral. Y si hay hipocalcemia, ¿cómo la manejamos también? Con gluconato de calcio, carbonato de calcio. Si hay hipermagnesemia, evitamos antiácidos que contienen magnesio. Y estos pacientes tienen un alto gasto energético, por lo cual se recomienda utilizar gran cantidad de carbohidratos para obtener energía calórica. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las indicaciones de diálisis? La diálisis, entonces, en un paciente con una ira, se da cuando hay evidencia clínica de mucha urea. Y aquí hay un conflicto. Usted dice, pero, uremia, ¿qué? La urea, lo normal es 40. Si hay 41, ¿qué cosa? ¿Ya hay uremia? Sí hay uremia. Pero 41 no va a causar, pues, encefalopatía, sangrado digestivo, pericarditis. Entonces, se pregunta, ¿a partir de qué valor de urea empieza a haber todo esto? Eso es variable. Cada paciente es independiente, individual, me refiero a uno u otro. Si usted ahorita tiene una urea de 20, y vamos a imaginar que para mañana tiene 160, usted puede convulsionar. Entonces, pero otro paciente, de repente, que hoy día tiene 20 o 30, y mañana tiene 160, no convulsiona, solamente está un poco mareado. O sea, es diferente para cada paciente el valor de urea. O sea, en todo caso, lo que se valora es la parte clínica. Y la parte clínica indica, si un paciente con elevación de urea puede ser, pues, 160, 200, 240, pero está encefalopático, y este paciente no tiene nada más que lo explique, sino el aumento de la urea, entonces decimos, sí, pues, la encefalopatía debe ser por la uremia, diálisis. Ya está, no hay más. O el paciente no tiene ninguna cosa que explique un sangrado digestivo, sino solamente la urea. La urea altera a las plaquetas, evita su adherencia, su agregación, y tiene mucho riesgo de sangrado. Entonces, sangrado digestivo por uremia, indicación de diálisis. La uremia produce inflamación del pericardio y taponamiento pericárdico potencial, con lo cual también requerirá diálisis de urgencia. Todo esto son síntomas de uremia. Ya hemos comentado que la diálisis también sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? Paciente con sobrecarga de volumen, pero que no responde a diuréticos, o sea, muy importante, que no responda con diuréticos. También requerirá diálisis cuando hay hipercalemia, pero que no responda a los fármacos que hemos usado, a la insulina, a la glucosa, al beta-2 agonista. O sea, cuando no responde, recién pensamos en diálisis. Igual, tengo una acidosis metabólica severa que no responde a bicarbonato, también ahí recién empezamos a pensar en diálisis de urgencia. Y cuando la urea y la creatinina aumenta muy rápido, imagínense que el paciente tiene 1.5 hoy día, mañana tiene 3, mañana y pasado mañana tiene 5, o sea, hay una asoemia rápidamente progresiva. Muchas veces se traduce con una urea de 250 o una creatinina de 10. Cuando el paciente que tiene una ira, tiene estos valores, frecuentemente ya está haciendo alguna complicación. Muy raro es que un paciente con ira, con 250 o 260, no tenga nada. De seguro que tiene o sangrado, o encefalopatía, o sea que es casi seguro que hay que estar pensando en terapia dialítica. Pero ojo, en realidad, no hay un valor exacto para decir a partir de acá diálisis. Ese dato no lo confundan, es decir, no existe, pero se puede asociar, sí, pero no hay un valor exacto para ello. También se indica diálisis cuando hay una sustancia potencialmente dializable. O sea, cuando hay una sustancia que está dañando el riñón y esa sustancia se puede extraer a través de diálisis, también se indica diálisis de emergencia. ¿Y qué sustancias son esas que frecuentemente se pueden dializar? El alcohol. Pero mucho cuidado, no el alcohol, el que tomamos o el que toman, o el que la mayoría de gente toma frecuentemente, que es el etanol. No, ese se metaboliza ya muy rápidamente por el hígado, sino el metanol, que es una sustancia muy tóxica a nivel del sistema nervioso central, produce lesión también del nervio óptico. El etilén glicol, que es una sustancia que se usa en los anticongelantes, y el litio, que es una sustancia que se usa en los fármacos, los pacientes con bipolaridad. Estos fármacos, cuando uno los utiliza y dañan el riñón, entonces sí necesita la diálisis para mejorar. Muy bien. Entonces, es hora de que usted pruebe todo lo que más o menos ha ido digiriendo a lo largo de estas casi dos horas. Este tema, como digo, tiene que saberlo sí o sí. Es un tema que preguntan mucho. No tendría que fallar. Las preguntas que han venido no han sido muy difíciles. Esta no es una pregunta de la residencia, es una pregunta del ENAN. Pero igual, vale, vale para entrenarnos. Muy bien. Lea con tranquilidad. No hay puntos en contra. Va a haber break, igual así falle. Ya tiene usted su respuesta, más o menos. No se estrese, no le voy a preguntar. Solo quiero saber si tiene su respuesta. Aunque para que despierte, mejor le preguntamos, ¿no? Porque cortisol, pues, inmediatamente lo va a despertar. Su glándula supernal se va. Bien, esa pregunta la hacemos así. Un paciente con deshidratación severa que presenta volumen de orina de 10 mililitros por hora. Ajá. Primero me dan un evento agudo, deshidratación. Con lo cual yo debo pensar que tal vez hay hipoperfusión. Luego me dan un dato clave. Volumen de orina de 10 mililitros por hora. ¿Qué significa esto? ¿Qué me están diciendo? Que hay oliguria. Recuerden que para que me digan que hay oliguria, no siempre me dicen oliguria. ¿Qué me pueden decir? Menos de 400 cc al día. Menos de 25 cc por hora. O menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. ¿Se dan cuenta? Hay tres valores para definir oliguria. Nuevamente, menos de 400 cc en 24 horas. O menos de 25 cc por hora. O menos de 0,5 cc por kilo del paciente por hora. Acá el dato que me dan es 10 mililitros por hora. O sea, menos de 25. Ya está pues oliguria. O sea, oliguria prácticamente me define ira. Doctor, no tengo creatinina. No importa si no tiene creatinina. Porque esto me está definiendo prácticamente oliguria. Perdón, esta oliguria me está definiendo en el contexto de una deshidratación severa. Me define una ira. Hasta ahí nada más. Pero no puedo decir si es una ira perrenal o ya es una ira intrínseca. Al inicio, ¿qué habrá sido de seguro perrenal? De seguro que es perrenal. Ya el problema es si ha virado a intrínseca. Muy bien. Veamos. La creatinina es en 2. Y usted dirá, y acá no necesito saber si aumentó 0,3 en 48 horas. No necesita saber porque ya tiene el dato básicamente del volumen urinario disminuido. O usted le va a decir, señor, ¿sabe qué? Mañana vamos a dejar que pase 24 horas para ver si aumenta a 2.3 y definir si es una ira. No, no es cierto. O sea, este dato es irrelevante para saber si aumentó o no. Basta que esté por encima de 1.3. Vean su primera separata, su primera hoja y dice, definición de ira. Creatinina más de 1.3, dice. Bien claro. Eso me olvidé de remarcarlo. Pero basta que esté más de 1.3 en una sola toma con una clínica de hipoperfusión para también definir que el paciente pueda tener una ira. Muy bien. Entonces, la creatinina efectivamente está elevada. No hay duda que es una ira. Y acá me dan el dato que ya define si es una ira perrenal o intrínseca. Miren, osmolaridad en la orina, más de 1.018. Si es más de 1.018, perrenal. Sodio en orina, si es más de 20 y o menos de 20, ¿no es cierto? Si es menos de 20, acá dice que es 10. 10 es menos de 20. Eso es también perrenal. O sea, que está botando poco sodio en orina. Significa que su tubuli funciona todavía y no deja que se pierda. El diagnóstico más probable es una ira perrenal. ¿No es cierto? O sea, aquí todo está claro. ¿No es cierto? ¿Sí? Alguien que tenga alguna duda con esto, con algún valor o algún dato. Recuerden, no necesitan que les diga que aumenta 0,3 o más en 48 horas. No siempre se requiere esto. A ver, ¿cuál de las alternativas señaladas caracteriza la insuficiencia renal aguda muy bien, muy bien? Recuerden que solo hay una respuesta en las preguntas. Y ya, claro, si está mal formulada puede que haya dos, ¿no? O ninguna a veces. Pero de las dos, imagínense que en una respuesta, en una pregunta con 5 alternativas, la pregunta está bien formulada, pero hay dos que pueden ser respuesta. De esas dos que pueden ser respuestas, siempre hay una que es mejor respuesta que la otra. Siempre debe escoger usted la mejor. Siempre debe escoger la mejor. Así no se lo pregunten. Muy bien, ¿qué marcarían? La B. D de dedo. D, sodio en orina, menos de 20 miliquivalentes, ¿cierto? Por supuesto, pues hemos dicho que eso define una ira perrenal. Pero la E también, el FENA, menos de 1. Y entonces, ¿con cuál me quedo? No me puedo quedar con los dos. ¿Qué dijimos? Que la más específica es el FENA. Pero acá no preguntan. Sí, porque acá dice, ¿cuál de las siguientes características señaladas caracteriza? Pero las dos caracterizan. Insisto, no va a marcar usted las dos. Tiene que escoger la mejor y así no le pregunten. Usted marcará la alternativa E, el FENA, menos de 1. Bueno, esta pregunta ha venido el año pasado. A ver, marquen. Y usted dice, ¿ahora qué hago? Profesor, disculpe, está mal denunciada la pregunta. No, pues ya, no, ya. Marquen nada más. Aunque este año ha habido tres correcciones, ¿no? Increíble, eso no pasa habitualmente. Claro, han habido tres correcciones. Si usted ha dado examen y le dieron dos correcciones, le aviso que han habido tres, ¿ah? Por si acaso. En Ricardo Palma, donde yo estuve, solo corrigieron dos claves, ¿no? Y en San Marcos corrigieron dos también, pero una de ellas no corrigieron, no fue la de la Ricardo Palma, ¿no? Ya, entonces, a ver, en la insuficiencia renal aguda, miren cómo siguen preguntando todavía, y esto ha sido hecho hace poco, y siguen hablando del término de insuficiencia renal. El término exacto es injuria renal aguda. Pero entendemos, pues, ¿no? Ya, así que no nos vamos a poner exquisitos, no está mal planteada la pregunta, ¿no? Mi hoja de reclamaciones. Tiene usted que marcar, y acá preguntan, ¿cuál es el trastorno eletrolítico que se encuentra en la ira? Usted comienza a buscar hiponatremia, ya está, pues no es cierto, lo acabamos de ver. Hipomagnesemia, no, hemos dicho hipermagnesemia, así que esto no puede ser. Hipopotasemia, no, es hiperpotasemia. Usted está emocionado porque ya está la alternativa, ¿no? Y se encuentra con la D. ¿Hay hipocalcemia en el paciente con ira? Sí. Siempre. A ver, si me dicen si siempre hay hiponatremia, tampoco siempre hay hiponatremia, por si acaso. Hemos dicho según la severidad. Si la ira es muy severa, seguro que hay hiponatremia, pero si no es severa, no hay hiponatremia con frecuencia. Entonces usted dice, claro, hiponatremia sí, pero hipocalcemia también. Hipofoforemia no, es hiperfoforemia. Entonces tiene dos respuestas, la A y la D. ¿Qué marcaría? Esta pregunta, sí, pues puede haberla consistado en el examen, esta pregunta puede haberla complicado. Entonces acá tiene que ver lo más frecuente. Entonces cuando se encuentre con preguntas como esta, tiene que marcar lo más frecuente, lo más característico, lo que siempre está más, lo más representativo. Y efectivamente, lo más representativo, lo más característico, lo más todo que ustedes quieran es hiponatremia. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad que le pregunten qué más frecuente que hay hiponatremia y hipocalcemia, va a ser siempre hiponatremia. No siempre hay hipocalcemia en un paciente con una ira. Depende mucho de la etiología o de la causa de la ira. Entonces, la respuesta correcta es hiponatremia. Pero acá no dice cuál es la más frecuente, la más característica. Acá dice cuál es el trastorno que se encuentra. Sí, pues, la ley también se encuentra, pero no se puede reclamar, pues, ¿no es cierto? A ver, una leidita de acá. Muy fuerte la pregunta. En este caso la pregunta va a aclarar algunas cosas que hemos señalado, ¿no? Bien, yo sé que ya tiene su respuesta. No la diga, piénsela. Y vamos a comentar la pregunta. Dice la policía, encuentra en la calle, inconsciente, inmóvil, en la madrugada, a un indigente que presenta múltiples hematomas y fetor altílico. O sea, un paciente que ha estado tomando alcohol y le ha pasado un carro por encima o se encontró con un grupo de pandilleros o lo asaltaron y lo golpearon, ¿no? Como dice que hay hematomas. En el hospital, porque la policía lo lleva al hospital, en el hospital se le detecta una uri en 200. ¿Cuántas veces es su valor normal? 40 es lo máximo. O sea, tiene 200, son 5 veces su valor normal. Y una creatinina de 6. Ajá. ¿Cuál está, cuál, qué está más elevado? ¿La uria o creatinina? Creatinina. Si fuera una ira, ¿qué sería? ¿Ira perrenal o intrínseca? Intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, miren, este dato es muy útil, ¿no? No están pidiendo fe, la concentración, nada. Este dato nos orienta bastante. Ojo, también podría ser una RCA. En la RC, también la creatinina se eleva más que la uria, por si acaso. Pero no, este es el contexto de un cuadro agudo. Muy bien, si es un cuadro agudo, debe ser una ira intrínseca. Veamos, el ácido úrico está en 10. Entonces, ¿qué tendrá gota el paciente? Recuerden que el ácido úrico es un marcador inflamatorio del endotelio, pero cuando está concentrado, cuando está elevado, me refiero, perdón, nos da un indicio indirecto de deshidratación del paciente. Entonces, lo normal del ácido úrico es 7 miligramos por decilitro. Que lo encontremos en 10, indica que este paciente está deshidratado. Si lo encontráramos en 3 o en 2, indica que está con buena bulemia. Entonces, el ácido úrico acá nos daría ese dato, que está deshidratado el paciente. ¿Se entiende? Pues si ha tomado alcohol, está deshidratado, hay poliuria. Y acá está el dato clave. O sea, el dato que da la respuesta a esta pregunta está acá. CPK, no es una marca de pintura. ¿Qué cosa es CPK? Creatinine fofoquinasa, ¿no es cierto? Creatinine fofoquinasa. Y está sumamente elevado. Valor normal, total. Ojo, CPK total, ¿se entiende qué es esto? Acá no es CPK-MM, CPK-MB, CPK total, cuyo valor normal es hasta 250 en promedio. ¿Cuánto tiene acá? 1.500. 1.500. O sea, está sumamente elevado. ¿Qué implica un paciente golpeado con CPK muy elevada? ¿Qué implica? Que le han dañado el músculo esquelético. O sea, que ese músculo esquelético ha sido tan golpeado que es inflamado y está necrosado. Y eso, ¿cómo se llama? Rapdo, rapdo es de músculo esquelético, rapdo mio, rapdo mio, lisis. Entonces, este paciente tiene una rapdo mio lisis. Y cuando hay rapdo mio lisis, sale las enzimas, como la CPK, a la sangre. Y entonces, es un factor de riesgo para daño renal. Pregunta, ¿la CPK es el elemento que daña el tubuli? No, la CPK no va a dañar el tubuli. ¿Quién daña el tubuli? Las otras sustancias que salen del músculo esquelético. ¿Qué otras sustancias? La mioglobina. Entonces, la mioglobina va hacia el tubuli y por tres mecanismos complejos, en realidad, producen necrosis tubular aguda, tóxica. Y eso es lo que probablemente tenga este paciente. Lo han preguntado de diferentes formas, ¿ah? Han preguntado, obrero de construcción civil que le cae una pared encima, atricción. Eso también es una cuestión muy seria, ¿no? O un paciente que sufre un atropello, un carro le pasó por encima. También, o sea, donde haya agresión y golpe, daño muscular, pensar siempre, cuando nos digan que el riñón está dañado, pensar siempre en una rhabdomiolisis, que está causando una necrosis tubular. No toda rhabdomiolisis causa necrosis tubular aguda. El riesgo es muy alto, pero no siempre toda rhabdomiolisis causa necrosis tubular aguda. Muy bien, respondan entonces acá. ¿Hay necrosis tubular aguda? Sí, pero por alcohol, no. ¿Hay ira o fracaso renal agudo? Bueno, como ven, fracaso renal agudo es un estadío, ¿no es cierto? Según el sistema rifle, ¿se acuerdan? Pero igual, es un estadío importante, intenso, de una ira. Pero por uratos. Recuerden que el ácido úrico también puede causar daño agudo, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije, cuando hay quimioterapia, el ácido úrico aumenta en sangre y se produce necrosis tubular aguda, pero por ácido úrico elevado. Pero eso no ocurre, pues, con 10 miligramos por decilitro, ¿no? Eso ocurre habitualmente a partir de 12 para arriba. Además, acá aquí quimioterapia va a recibir el paciente, ¿no? Esto de acá es simplemente concentración aumentada por deshidratación. Así que esto tampoco no va. Necrosis tubular aguda por hemólisis. La primera parte está bien. Las primeras partes también, ¿ah? Necrosis, fracaso, todo está bien, pero la causa no cuadra. Por hemólisis. ¿Hemólisis de dónde? ¿Hay ictericia en este paciente? ¿Hay alguna enfermedad que me oriente a hemólisis? No hay. ¿Hay hemoglobina en algún? Tampoco, ¿no? Infarto agudo y miocardio. Clínica de infarto. CPK. Nos quieren marear un poco, ¿no? En paciente con insuficiencia renal crónica, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, la mejor respuesta es fracaso renal agudo o pueden poner nada más una ira tipo necrosis tubular aguda por rhabdomiolisis. Que sería el término más exacto, ¿no? Ira tipo necrosis tubular aguda tóxica por rhabdomiolisis. ¿Qué es cierto acerca de la oliguria? Lo acabamos de ver hace un momento, ¿no? ¿Qué es cierto de la oliguria? ¿Se define como un volumen de orina inferior a mil? No, pues, en mucho menos de 400. Falso. ¿Es un hallazgo constante? ¿Constante en una ira? No. Es frecuente, es característico, pero no es constante. Porque hay iras no oligúricas. ¿Se asocia a dolor lumbar bilateral? Podría ser, ¿no? Podría ser, pero como lo da como una cosa categórica, se asocia a dolor lumbar bilateral, eso lo hace falso, ¿no? ¿Hace más difícil el manejo conservador del fracaso renal agudo? A ver, cuando un paciente tiene una ira oligúrica, es más difícil manejarlo, como les dije, porque hay sobrecarga de volumen. Y sacar agua de un paciente es complejo y complicado. Por eso, una ira oligúrica tiene peor pronóstico. Y cuando acá dice que es más difícil el manejo conservador, es cierto. Una ira oligúrica, el manejo conservador, cuando habla de conservador, significa, pues, con fármacos. O sea, no con terapia dialítica, sino con fármacos. Sí, es más difícil que el no oligúrico. Y este, pues, podría ser la respuesta. En una, ¿mejora el pronóstico del fracaso renal agudo? No, pues el pronóstico empeora. En una ira oligúrica, empeora el pronóstico. Con lo cual, piden lo cierto, lo cierto es la letra D. Hace más difícil el manejo conservador del fracaso renal agudo. O sea, es preferible tener una ira no oligúrica a una oligúrica. O sea, es preferible tener una ira no oligúrica a una oligúrica.